Hola a todo el mundo, soy MontyDirect y esto es VVVVVVVVV, el indie de la semana. Hace tiempo que tenía planeado otro juego, pero como soy imbécil, cuando tenía la captura hecha ya, me he ido a mirar a Steam y resulta que el juego ya no está a la venta y no me ha dado tiempo a hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar nuevas páginas de donde poder pillarlo, si es que eso es posible todavía. Así que he decidido hacer el suicida y cambiar el juego en el último momento. Así que VVVVVVVVVV es nuestro indie de la semana y es un indie con su tiempo ya porque salió en 2010 y nos plantea todo en desafiabilidad. Somos el Capitán Viridian y comenzamos el juego en nuestra nave con nuestra tripulación, hasta ahí todo bien. Pero un accidente inesperado obliga a todo el mundo a evacuar la nave por el teleportador y todo el mundo acaba perdido y atrapado en una extraña dimensión. El Capitán tiene que recorrer este lugar para reunir a cada uno de los miembros de su tripulación y marcharse a casa. todo muy bien, pero es que como es de esperar reunir a la tripulación no va a ser fácil tendremos que superar complejísimos laberintos y para superar cada uno de ellos nos serviremos de una sola habilidad la de alterar la gravedad que nos afecta de este modo podremos invertir la dirección de la gravedad para nuestro personaje y caminar por el techo si lo necesitamos, salvando todos nuestros obstáculos con un poco de habilidad e ingenio, y cuando digo un poco, bueno, quiero decir un mucho y cada vez más a medida que vayamos avanzando, pero que nadie se preocupe. Es increíble los desafíos que llega a plantear el juego usando solo esta mecánica, con pantallas que harán que nos tiremos del pelo e incluso algunos recorridos en los que no podremos detenernos durante varias pantallas. Además de reunir a nuestra tripulación, el juego nos desafía a coleccionar unas cosas unos trastos o trastocosas que no tienen mucha utilidad pero que son, en su mayoría, jodidos de cojones de obtener y que te hacen sentir muy bien cuando llegas hasta ellos, porque las has pasado putas por el camino y has tenido que morir hostioscientas veces. Y te duelen las muñecas y las manos y miras y resulta que has perdido los dedos a la altura de los nudillos y tu teclado está cubierto por un charco de sangre y hay restos de tus falanges partidas aquí y allá con músculos y tendones que aún cuelgan de tus manos en girones contrayéndose espasmódicamente, pero no importa porque has cogido el objeto y el juego te ha dicho que eres muy bueno y muy guapo. Joder, voy a poner a ti la o algo que me pongo nervioso. es un juego de esos que me estará a mí, que supones desafiabilidad hacia la paciencia, con un talk absolutamente retro inspirado en los juegos de la antigua Commodore 64 y una música magnífica que acompaña al jugador aportando el tono necesario a veces alegre, a veces desafiante pero siempre acertado y muy muy agradable pese a ser simple en música chiptune. ¿El juego es corto? Sí, a haber pero completarlo al máximo y alcanzar la maestría necesaria para ello Supone horas y horas de dedicación El sacrificio de tu vida social De dos cabras Y una virgen asgardiana Para aquellos que habéis estado siguiendo la serie Os resultaría interesante saber que el juego ha sido hecho por Terry Kavanagh Que no suena Terry Kavanagh es el autor de otro indie de la semana Super Hexagon Uno de mis favoritos Y que ha hecho otros muchos juegos indie que son gratuitos Y os dejaré el enlace en la descripción Pero VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Un juego como este, y si no te gusta Pues siempre puedes jugar a otra cosa, pero no vengas Con que es que, que por qué el juego no es gratis Y dónde se puede piratear, porque por ahí No pasamos, la semana que viene El episodio final de la Season 1 Del Indio de la Semana, con un juego que ya Está escogido, ¿cuál será? ¡Ah! ¡Se aceptan apuestas! ¡Hala! ¡A darle duro! ¡Gracias!